Un minuto, regresando al tema de transporte, Vicky, ya está conectado a esta hora del día Martín Ojeda, el exdirector del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, a quien le agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Vaya situaciones que comentar, ayer se suspendió el corredor amarillo en dos de sus líneas y estamos a nada de que el 1 de mayo el corredor morado también deje de funcionar. Hay todo un sistema en crisis y pocas respuestas respecto a esta situación. Señor Ojeda, buen día. Buenos días Perú, gracias por la llamada. Acá hay dos situaciones distintas, totalmente distintas. Una, el corredor amarillo, que es una empresa, una corporación que ha cumplido con las obligaciones contractuales de contrato de concesión, que fueron, si bien es cierto, modificadas desde el 2015 al 2018 y eso lo originaba pérdidas, pero ojo, cumplió con los parámetros de su concesión. Por eso que el mismo es un acuerdo consensuado entre la autoridad y la empresa, y está en el mes, para ver una viabilidad de estas cláusulas que distorsionaron su operación. Pero sin embargo cumplió con sus parámetros, seguros, flotas, calidad de servicio. Ese es un tema A. Pero el tema del corredor morado, lamentablemente, no es lo mismo. Si tú incumples el contrato desde el momento que comienzas a trabajar, la situación se corrompe. Porque acuérdate que la única forma de combatir la ilegalidad, no solamente es con la fiscalización, sino con la calidad de servicio. Porque si yo soy usuario y veo que el paquete del corredor morado, en este caso la Corporación Consorcio Santa Catalina, debió comenzar con 55 unidades troncales, solamente dio 27. Entonces, no está cubierta la demanda. Segundo, actualmente solamente cuenta con 7. O sea, imposible de operar. Y aparte de eso, y es lamentable, el video que está circulando en las redes sociales, demuestra, y lo digo con todo el respeto a la gente del corredor morado, una seria falta de administración. Tenemos vehículos prácticamente... Chatarra, sí. Exacto. Y si yo le pregunto, el corredor de buses te va a responder, nos deben dinero. Sí, eso es lo que nos dijo el señor Hermosa. Es uno de los argumentos que ellos utilizan en este momento. Pero digamos, ¿cuál es la salida tangible para esto? Porque esto no se convierte en un solo... La única salida tangible, a diferencia del corredor amarillo, que es un tema que se está consensuando y debe ser lo más rápido posible para el Estado, es que otras empresas formales puedan sustituir a un sistema ya... Inclusive, paquetes han caducado porque no han cumplido con los seguros. Yo creo que un tema de seguridad vial, y has visto lo que ha pasado con el transporte escolar, tú no puedes faltar seguros, tú no puedes dejar de dar frecuencias y ampararte en un tema de legalidad cuando tú también tienes que dar calidad de servicio desde que empezaste, no ahora que la situación ya está agonizante y que inclusive hay otras empresas como la A50, como Huáscar, que podrían suplir con una mejor administración de un servicio por tu negligencia. Ahora, la gravedad me imagino se incrementa porque esto se abre las puertas a la informalidad, algo que se ha venido luchando y que significa un retroceso en el sistema de transporte urbano en general, así no seas usuario de este tipo de vehículos, te impacta porque todos transitamos por la capital. Acá hay un tema que venimos denunciando, no ahora, si hace ya varios años, que acá es un compromiso no solamente de la autoridad fiscalizadora, pongamos la ATU o la SUTRAN, acá hay de haber un compromiso de la policía en ayuda y trabajo conjunto con esas autoridades, cosas que no se dan. Si ustedes se dan una vuelta, se dan una vuelta a Tocongo, se dan una vuelta a la entrada de San Juan de Urigancho en la carretera, a la vista y paciencia, inclusive en algunos casos coludidos, porque tenemos los videos coludidos con las combis y los autos ilegales y botan a los ómnibus. ¿Dónde se ha visto eso? Que la policía es para quien trabaja. Y luego cuando tenemos un accidente, nos rasgamos las vestiduras, ellos mismos se investigan, porque no son parte de esta responsabilidad. Ahora, señor Ojeda, entonces, en este caso, para terminar, ¿qué es lo que se debería hacer con el corredor morado? ¿Rescindir el contrato para siempre? ¿Siempre y abrir un sistema de competencia a otro tipo de transporte? Simplemente que hay empresas de transporte formal que pudieran suplir de manera normal a estas empresas que, lamentablemente, no dieron la talla. Hay que ser sinceros. No dieron la talla. A diferencia del corredor rojo, a diferencia del corredor amarillo, a diferencia del corredor azul. Bien, ha quedado bastante clara la situación, la diferencia de ambas situaciones. Una que va a tener que solucionarse con el mes y otra, al parecer, por el incumplimiento de la empresa. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, al señor Martín.